de la mañana con 18 minutos en todo el país, queremos avanzar con mucho más y claro hay que hablar de los incendios forestales. Hace rato nos daban una cifra muy aterradora, digo yo, porque claro, esto a largo plazo va a significar sequía en el país. Ojalá que desde ya se tomen las predicciones necesarias para poder evitar que varios municipios, comunidades, departamentos del país se queden sin agua a causa de la falta de bosque. Pero bueno, a propósito de los damnificados ya de estos incendios forestales, voy a darle la más cordial bienvenida el día de hoy al licenciado Jason Sotomayor, el secretario departamental de la Gobernación de Beni, quien nos va a hablar de cómo están lidiando con estos incendios forestales, es suficiente la ayuda, está llegando algo de ayuda, están trabajando simplemente quienes viven en este departamento. Voy a transmitirle las consultas justamente a nuestro invitado. ¿Cómo está licenciado Sotomayor? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, primera impresión por la entrevista, muchas gracias. Como gobierno autónomo departamental del Beni, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el municipio, con el COE municipal, así también con funcionarios de la gobernación, sin escatimar esfuerzos ni recursos, peleando contra los incendios, llevando brigadas médicas a las comunidades, lo cual es muy importante, lo cual se necesita. Necesitamos también el tema de la movilización de aguas, cisternas, transporte. Para eso pedimos nosotros al gobierno nacional que se una a nuestra lucha de forma efectiva en cuanto a lo logístico, en cuanto a lo que se refiere a movimiento de personal, quizás con las fuerzas armadas, hacer la ayuda mucho más efectiva. Sabemos que hay una declaratoria de desastre por el gobierno nacional, pero eso se debería sentir en nuestro departamento. Sabemos que todos los ojos están puestos en Santa Cruz y para ello nosotros, como el Beni, pedimos la misma atención que Santa Cruz. No sabemos que se está instalando un cuartel general contra los incendios allá y, por lo tanto, nuestro caso no es menos grave. Al contrario, nosotros estamos sufriendo, como pueden ver las imágenes, incendios forestales devastadores, donde ya no solo se quema bosque, sino se queman viviendas, se afecta la salud de los vivientes, de los niños. Nosotros, como gobernación del Beni, hemos evacuado a mucha gente de las comunidades, entre funcionarios, entre la colaboración de todos, incluso el mismo gobernador ha venido personalmente aquí a Reveralta, a Bacadíes, a ver la situación, ha dispuesto de recursos propios, así como nosotros también, porque nada es suficiente, los recursos institucionales se acaban, se terminan, y para ello nosotros, como funcionarios, estamos llamados a acudir a esta ayuda de los mismos comunarios, porque las llamadas no cesan, nos llaman de todas las comunidades para solicitar ayuda. Bien, licenciado, en este caso se ha anunciado mucho, se ha hecho bastante propaganda de la llegada de bomberos internacionales, de aviones, de donación y dotación de insumos para quienes están trabajando. Yo he estado leyendo en las últimas horas, por parte de otros municipios también afectados por los incendios, que aseguran que el gobierno poco o nada está haciendo en sus regiones, y que sí, los que están ayudando de alguna manera que no es suficiente, obviamente, son los bomberos voluntarios. El gobierno había anunciado la militarización de todas las áreas afectadas, entiendo también para uno, resguardar que nadie entre a seguir quemando, y dos, contribuir con las tareas, imagino, de sofocación de incendios. ¿Esta ayuda está llegando hasta el Beni? No, esa ayuda nos gustaría que llegue hasta el Beni, pero lastimosamente no se mira eso. Como nosotros les comento, no queremos nosotros confrontarnos con nadie, no queremos hacer quedar mal a ninguna institución, pero es hora que nos unamos como bolivianos y se nos pueda brindar la ayuda correspondiente al Beni. No podemos quedar desamparados, realmente es una pena ver esas imágenes, cómo se queman casas, cómo se afecta a la niñez también, porque hay niños de por medio que van a sufrir las secuelas. En nuestro mismo materno infantil, aquí se miran los casos de partos adelantados de las mujeres, o sea, es toda una consecuencia del cual no estamos siendo conscientes. Para eso nosotros llamamos a todas las autoridades nacionales que pongan los ojos en el Beni, porque son millones de hectáreas que se están quemando de flora y fauna silvestre, amazónica también. Sabemos que la castaña es un movimiento económico muy grande aquí en el Beni, en la región amazónica, es un sustento de los campesinos e indígenas, lo cual se está quemando absolutamente todo. Es lamentable ver las imágenes que estamos apreciando ahora, cómo se van quemando las viviendas, inclusive de quienes habitan este departamento, están apagando con lo que pueden los fuegos y definitivamente creo que la ayuda, si es que hay alguna, no es suficiente, no es necesaria para poder evitar, por lo menos que llegue a las viviendas de quienes están viviendo allá, cerca a los incendios forestales. Hablemos de otro tema, por favor, secretario, la colaboración, porque claro, hicimos campañas varias en todo el país para poder ayudar a las zonas damnificadas, ¿no es cierto?, a inicios de, bueno, hasta el mes pasado de repente, pero no es suficiente, todavía los fuegos están arrasando allá, los comunarios están trabajando, están dejando sus trabajos, tienen que ocuparse de intentar apagar los incendios y seguramente necesitan también mucho más para poder estar sosteniéndose en este periodo tan crítico. Por favor, ¿qué necesitan ustedes también allá en el Beni para poder ayudar a quienes están combatiendo contra los incendios? Nosotros lo que mayormente necesitamos aquí en el Beni es la coordinación efectiva por parte del gobierno con las autoridades municipales, departamentales, que se coordine incluso con las fuerzas armadas de mejor forma, que se dispongan de los vehículos estatales para poder transportar a los bomberos, que se nos dé equipamiento, también mochilas antiincendios, que se dé este equipamiento a los comunarios, a las comunidades, para que ellos mismos puedan poder palear estos incendios en sus comunidades. No solamente es entregar víveres y más víveres a esta gente, no, porque con víveres no se apaga el juego, ¿no? Debería haber una logística, entregarnos tanques de agua, hacer llegar 10 cisternas para el Beni, para contrarrestar estos incendios. Necesitamos eso, la parte logística, el apoyo del gobierno, y como le digo, nuestro plan nuestro no es confrontarnos como hermanos, sino coordinar, necesitamos la coordinación y unirnos para poder salir de esta situación tan penosa, ¿no? En el Beni nosotros, al menos en Bacadí, se han suspendido las clases, se han suspendido los vuelos, o sea, nuestra situación es totalmente una pena, la verdad. Definitivamente. Lo que estamos viviendo. Sin duda, bueno, secretario, le quiero agradecer por su tiempo, por favor, manténganos informados permanentemente de qué está sucediendo, cómo se están desarrollando los trabajos allá en el Beni, con respecto a este tema que preocupa a todo el país. Muchas gracias por su tiempo, un abrazo. Muchas gracias, saludos a tu prestigioso canal, gracias. Amigos, este tiempo de la pausa queda en primera impresión, de vuelta tenemos mucho más hasta la suerte.